Agua y duchas. A veces hay signos de progreso que pueden llegar a malograrse. Enseguida tratará uno de decir por qué. Valerio, prefecto de Roma, quiso una vez que el Papa Sixto II le dijera dónde tenía escondido el dinero de la iglesia. Y Sixto no se lo quiso decir. Entonces Valerio lo hizo de Goyer. Esto ocurría en el año 258. Sixto, hombre recio y honrado, había confiado a su diácono, Lorenzo, la custodia de los bienes santos. Llevado por su diabólico furor, Valerio, después de haber ordenado el sacrificio de Sixto, mandó a buscar a Lorenzo. Y le combinó a que revelara el sitio en que estaban guardados los tesoros. Pero Lorenzo ya los había repartido entre los pobres. Y el prefecto de Roma, Valerio, decepcionado, hizo quemar a Lorenzo en una parrilla. Con cristiana resignación, aceptó y soportó a Lorenzo su martirio. Tiempo después, otro Papa lo santificaba. Y se fijaba el 10 de agosto para celebrar su fiesta. De manera que cuando el 10 de agosto de 1557 las huestes españolas, al mando del duque Filiberto de Saboya, derrotaron a los franceses en la batalla de San Quintín, Felipe II decidió fundar un monasterio y ponerlo bajo la vocación del santo propicio. Así nació la idea del escorial. Y por eso es que el escorial, visto vuelo de pájaro, tiene forma de parrilla. Levantándole, monasterio, sepulcro real, casa habitación, en las estribaciones meridionales del Guadarrama, terreno lleno de escorias de hierro. De ahí, por otra parte, lo de escorial. Tiene el edificio 3.000 aposentos. Y pese a haber trabajado en él, Juan Bautista de Toledo, Fray Antonio de Villasantín, el Bergamasco y Juan de Herrera, carece de cuarto de baño. 3.000 piezas y ni una ducha. De la Edad Media, para adelante, se había venido perdiendo la costumbre de las abluciones higiénicas. Bañaban a los muertos nomás. En efecto, refiere a la crónica general, o sea, la primera historia de España, que cuando Bernardo del Carpio obtiene de Alfonso III la libertad de su padre, don Sandías de Saldaña, y al ir a buscarle a sus prisiones, le encuentra muerto. Fí solo ganar para que se le ablandaran las carnes. Pero los vivos se pasaban un trapo húmedo. 4.000 piezas. Catalina de Médicis se mudó, de casa, claro, 90 veces en 6 años, para huir de las pestes que la falta de higiene desataba en sus habitaciones. El arquitecto Lebo había instalado una piletita en el Palacio de Versalles, pero, como nadie lo usaba, Lebrun, el jardinero, la llevó al jardín e hizo una fuente de adorno. 5.000 piezas. En la casa de Goethe, en Weimar, tampoco había cuarto de baño. Quedaron intactos, para la admiración de la posteridad, todos los valiosos objetos de arte entre los que el olímpico pasó su vida. Pero ni una palangana, ni un bols, ni una esponja entre ellos. Y una vez que Sumé, contemporáneo de Goethe, se bañó en el río, lo trataron de librepensador. 6.000 piezas. En cambio ahora, a causa de una vuelta favorable, el tipo había empezado a acostumbrarse a una duchita cada tanto, cuando venía el calor. Y justo en esta época empieza a escasear el agua en todas partes. No somos nada. Gracias. Gracias. Gracias.